La incorporación de un nuevo entrenador en la disciplina del baloncesto en San Carlos busca que los jugadores se afanen para obtener cada uno de los objetivos y metas que se han propuesto en este nuevo año. Tanto en la rama masculina como en la femenina se buscan los objetivos y en esta última, algunas de ellas tendrán sus propias experiencias de competencia para representar a la zona. Considero que es un año de iniciación para muchas de nuestras compañeras, es un año que trae muchas novedades dado el cambio de entrenador y también la selección para Juegos Nacionales que posiblemente no será la que esperábamos, entonces muchas jugadoras quedaremos fuera del proceso de Juegos Nacionales, entonces es un año que tenemos que esforzarnos mucho más para poder formar un equipo para todas las categorías que tenemos en pista. Quienes han estado durante más tiempo en el deporte de los aros califican positivamente la llegada del nuevo técnico Javier Poyatos. La asociación este año se preocupó por buscar un entrenador de trayectoria y siento que dieron el clavo este año trayendo a Javier Poyatos, es un entrenador que tiene mucho temple, mucha trayectoria tanto nacional como internacionalmente, es un español que es como de la vieja escuela, que le gusta mucho lo que es la disciplina y trata de involucrar a todos los jugadores sobre esa misma filosofía. Un valor agregado para quienes se aproximan a jugar baloncesto es la inversión que este gimnasio en la Ciudad Deportiva recibió para Juegos Deportivos Nacionales del año anterior. Sí, excelente, fue un cambio demasiado necesario para el baloncesto de San Carlos, dado que el gimnasio no contaba con las condiciones necesarias para jugar y ahora sí está en una excelente condición, gracias a Dios. Los entrenamientos del baloncesto se llevan a cabo de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde y los sábados desde las 8 de la mañana.